Pide Verónica Valis, a tres años y un poquito más de la desaparición de su hijo Naguib. Bueno, pide al presidente municipal Irineo Molina Espinosa, tres años y once meses, casi cuatro ya, que establezca una base de datos de personas desaparecidas en el municipio de Tuxtepec. Una base de datos municipal, una página oficial para poder compartir las fichas de NOL, las fichas de desaparecidos, digámoslo así, atención psicológica para familiares, asesoría legal y la construcción de un pequeño obelisco como memorial para los desaparecidos, tendría que ser muy grande, porque créanme que hay muchos, pero muchos nombres de personas que han desaparecido y que nunca más se ha vuelto a saber de ellos.